hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie el día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido mucho es una asa para una cartera hace un tiempo atrás les hice esta cartera que les voy a dejar el enlace por aquí o por aquí no sé dónde es que aparece les voy a dejar el enlace de esta cartera y el asa que se lo tenía prometido desde hace tiempo y me lo han pedido muchísimo hoy les traigo el tutorial espero que lo disfruten te invito también a seguirme en las redes sociales el arte de julieta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho recuerda darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis próximos vídeos disfruta para este diseño voy a trabajar con cuerda de 3 milímetros en la cuerda que voy a necesitar para este diseño lo puedes hacer también con cuerda de 2 milímetros si quieres el diseño con los nudos más pequeñitos pero en este caso utilizaré cuerda de 3 milímetros el largo que yo quiero para el asa es de un metro entonces cortaré las cuerdas de 7 metros cada una en total van a ser tres cuerdas de 7 metros cada una las cuerdas de 7 metros las voy a doblar a la mitad entonces quedará cada una de tres metros y medio la voy a doblar y la voy a pasar por encima de esta barra que es donde voy a trabajar esta barra luego la cuerda la voy a cortar aquí no no pasa nada que trabajemos en una barra que está fija porque luego la cuerda la vamos a cortar aquí entonces voy a poner tres cuerdas así como esta de 7 metros voy a poner tres cuerdas en la barra ahora que las tengo puestas voy a medir desde el nudo alondra voy a medir 8 centímetros donde mide 8 centímetros con las cuatro cuerdas de la derecha voy a hacer un nudo plano después de hacer el nudo plano de la derecha voy a coger la primera cuerda de la izquierda y voy a hacer un nudo festón hacia la derecha siempre la cuerda que usamos para el nudo festón debe ir por encima del resto de las cuerdas la primera cuerda la voy a pasar que está en la parte de atrás de la cuerda guía la voy a pasar por encima y luego paso de nuevo la cuerda y así voy a pasar las cuatro cuerdas siguientes este nudo festón debe ir en diagonal comienza arriba y baja en diagonal hacia la derecha cuando hago este nudo festón luego voy a hacer dos nudos festón más en esa misma dirección la cuerda guía pasa por encima del resto de las cuerdas y la cuerda siguiente le pasa por encima se ajusta en su posición y luego la volvemos a pasar metiendo por el bucle que queda en la parte inferior y así pasamos el resto de las cuerdas vamos a hacer tres nudos festón y éste mismo diseño se va a hacer tres nudos festón repetir por toda el asa es un modelo que se puede emplear también para correas para lanzar para cinturones voy a hacer el tercer nudo festón y luego hago un nudo plano con las cuatro cuerdas de la derecha voy a hacer un nudo plano luego con las dos cuerdas de la derecha del nudo y las dos cuerdas siguientes hago otro nudo plano el diseño me sigue quedando en diagonal y voy a repetir lo que hice arriba con la primera cuerda de la izquierda la voy a llevar en diagonal con nudo festón y a medida que avanza el diseño repito tres nudos festón dos nudos planos y y y y y y y y cuando ya he terminado de hacer los nudos hago el nudo de la izquierda solo el nudo de la izquierda ya no tengo más cuerda para seguir haciendo el nudo y ya tengo el largo deseado entonces la carterita que ya tenía hecha en un vídeo anterior las cuerdas de laza que acabo de hacer la voy a meter por uno de los laditos de el bolso para terminar con un nudo mágico voy a coger una cuerda de un metro la doble una cuerda corta una cuerda más larga y la pongo encima del resto de las cuerdas y con la larga comienzo a envolver voy a envolver todas las cuerdas y la cuerda más larga la voy a meter por el bucle que me deje que me queda en la parte de abajo voy a meter por aquí la cuerda de la parte de abajo y la de la parte de arriba que es la que completa el bucle que tengo abajo voy a tirar y la unión debe quedar en el centro de este nudo ahora voy a cortar los excedentes de cuerda voy a cortar todos los excedentes y ya tengo una parte del asa puesta en el bolsito y en la parte de arriba o la de la otra la otra parte del asa voy a cortar las que están puestas de la barra y voy a repetir este proceso de el nudo mágico este lado me queda así la otra parte solo voy a cortar ahora estas cuerdas las voy a meter por la otra parte del bolso pongo el asa en la posición correcta y meto entonces las cuerdas por la otra parte del bolso que te ha parecido este tutorial de hoy ha quedado muy bonito muy sencillo y puedes hacer hermosas asas para tus bolsos este tutorial también lo puedes emplear para hacer un cinturón para hacer una correa también le puedes adaptar unos ganchos para kitipón si es lo que quieres excelente alternativa para nuestros bolsos hechos con macramé te invito a seguirme en las redes sociales el arte de julieta también me puedes seguir en el grupo de facebook ser parte de esta hermosa comunidad en la cajita de la descripción les dejo todos los enlaces así que visita la cajita de la descripción y disfruta de todo el contenido que tengo para ti nos vemos en el siguiente vídeo besitos es una excelente